El Congreso de la República aprobó hace año y medio una ley estatutaria, la ley 2097 del año 2021, ley que como era ley estatutaria tenía control previo de constitucionalidad en la Corte Constitucional y la Corte ya avaló la constitucionalidad de esa ley. Y esa ley crea una cosa novedosa, que no es privativa de la libertad, pero que sí es muy coercitiva para obligar a pagar los alimentos, que es el registro de deudores alimentarios morosos. Si una persona está en ese registro, no puede ser servidor público ni contratar con el Estado. No puede prohibir la salida de sus hijos menores del país. No puede celebrar contratos que requieran de la formalidad notarial. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.